Si llegaste hasta aquí, puedes seguir hasta aquí. Si eres bachiller y te formaste como voluntario, te invitamos a formar parte de nuestra honorable institución y continuar formándote bajo un sistema técnico más especializado militarmente en áreas como mecánica, electricidad, infantería, comando anfibio, inteligencia, contramaestre, comunicación, tecnología de navegación, entre otros más. Aquí tenemos un abanico de oportunidades con un salario competitivo. Seguro médico para ti y tu familia. Para más información puedes visitar nuestra página web www.armada.mil.do o escríbenos al Instagram, arroba armada underscore RD. ¡Te esperamos! Armada de República Dominicana. Una profesión honorable.